Buenos días a todos y bienvenidos a Barcelona, bienvenidos al Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada de la Consejería de Justicia de la Generalitat de Cataluña. Un centro que está encantado de acoger este Congreso, el número 11, el Congreso de Criminología, de referencia en nuestro entorno. Es una satisfacción poder compartir con todos ustedes estos tres días de Congreso un programa ciertamente denso y del todo interesante y estoy seguro que merecerá la pena. Empezamos, si les parece, dando la palabra, saludando a los compañeros de la mesa y dando la palabra en primer lugar al presidente de la Federación de Asociaciones de Criminólogos, el señor Francisco Bernabéu. Muy bien, muchas gracias, señor consejero. Buenos días a todos. Ante todo, agradecer la presencia de todos los que os habéis desplazado a los congresos que organizamos, la FAZ y la SEIC, desde diferentes puntos de España, este Congreso, el 11, Congreso Español de Criminología. Yo quería agradecer también especialmente a nuestros anfitriones, especialmente a la ciudad de Barcelona, pero sobre todo al Centro de Estudios Jurídicos, por el esfuerzo que hacen en acogernos aquí, en estas magníficas instalaciones que he tenido la oportunidad y la suerte de poder visitar varias veces durante la preparación del Congreso. También a la Universidad Autónoma de Barcelona, por supuesto, porque, como sabéis, siempre la SEIC y la FAZC organizamos estas cuestiones con una universidad de apoyo que siempre da todo el entorno académico y científico que merece la ocasión. No hace falta nombrarlo, pero también estamos, como siempre, muy satisfechos de compartir este tipo de actos y estos congresos con nuestros compañeros de la SEIC, que, como sabéis ya, es el 11 congreso, pero supone más de 11 años de colaboración mutua y fructífera, creo, en este caso. No voy a exceder mucho más, pero solamente un par de reflexiones. Por supuesto, agradecer el esfuerzo. Yo sé que esto a lo mejor se hace al final, pero yo lo voy a hacer al principio. El esfuerzo de la organización, porque aunque parezca que empezamos hoy, la organización sabe perfectamente que no empieza hoy, que empezó hace mucho tiempo y que la recta final es muy complicada, muy intensa y muy compleja de coordinar y de establecer todo el sistema para que todos ahora estemos lo más cómodos posibles y vaya todo como va a ir, como estoy seguro que va a ir. Y, por último, solamente una pequeña reflexión. Afortunadamente, veo muchas caras jóvenes también en el auditorio lo que quiere decir que la criminología está viva en España. Si me permitís una muy pequeña reflexión que dan los años, no solo los míos, sino también los de los 11 congresos, que son más de 15 años, se puede observar con la perspectiva, con una perspectiva larga que tenemos ya, una verdadera evolución en la criminología en España. Al principio hacíamos los congresos, se veían comunicaciones, ahora se ven muchas más comunicaciones, pero sobre todo la satisfacción que tengo yo no es que sean muchas más, sino que han aumentado en calidad y especialmente que han aumentado el contenido criminológico. Yo desde aquí quiero agradecer a muchos de los especialistas que desde los primeros años nos están acompañando. A través de las ciencias hermanas, de las ciencias sociales y jurídicas hemos podido progresar la criminología en España y ahora vemos que realmente nuestros congresos son de contenido criminológico y eso, la perspectiva que nos da estos 11 años, nos permite afirmar que vamos en el buen camino y un indicio de que vamos en el buen camino precisamente es que no solo las ponencias aumentan en calidad y en cantidad, sino que los nuevos enfoques, y lo comentaba ayer con nuestra querida presidenta de la SEI, los nuevos enfoques que requiere la criminología se ven en las comunicaciones también. Surgen nuevos problemas, surgen nuevas formas de atacarlos y eso es un indicio de vitalidad en nuestra ciencia de la cual yo, personalmente, que queréis que os diga, después de 30 años estoy muy satisfecho de haberla podido ver en primera persona. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Bernabéu, tiene ahora la palabra la señora Esther Fernández, presidenta de la Sociedad Española de Investigación Criminológica. Muchas gracias, señor conseller. No sé si se me oye, ¿no? ¿De dado? Vale. ¿Ahora? Sí, ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Desde la SEIC, igual que nuestro compañero de la FACE, queríamos daros a todos la bienvenida a este undécimo Congreso Español de Criminología. Esperemos que el foro, que como decía Paco, se ha preparado con mucho mimo durante estos meses atrás, ya casi un año de preparación y organización del evento, pues como decía, espero que el foro resulte para todos interesante, que colme todas vuestras expectativas. Y, bueno, pues yo creo que en este momento inicial, como decía Paco, también es momento de agradecer, aunque se hará al final, cuando hablemos de lo bien que ha ido todo, pero a mí me gustaría, y desde la SEIC queríamos, agradecer mucho a las dos entidades convocantes de este undécimo Congreso, porque se han volcado especialmente en que este fuera un Congreso completo y pleno en todos los ámbitos. Entonces, a mí me gustaría agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona, en especial al profesor Cid, a Aina, a Esther de la Encarnación, que lo han dado todo, que llevan un mes de locura, y pues me gustaría agradecer el esfuerzo mayúsculo que han hecho. Al mismo tiempo, el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, al que tanto cariño se le tiene desde el ámbito de la criminología, porque tanta investigación ha hecho durante tantos años, es un centro de referencia, de calidad, que utilizamos todas las investigaciones, las utilizamos en clase, para nosotros es un referente. Y, bueno, pues lo que hemos encontrado de CECFE no solo es que ha sido un magnífico anfitrión que nos va a permitir utilizar unas instalaciones idóneas para la celebración de este Congreso, sino que además hemos tenido la suerte de encontrar y conocer a personas que han sido de lo más diligente y eficaz que he visto yo nunca. Muchas gracias a Manel, a Marta y a Silvia, y a todos los que desde el centro nos habéis ayudado. También me gustaría decir en este momento inicial, como un poco adelantaba Paco, que en este matrimonio que tenemos la SEC y la FACE, que dura ya unos cuantos años y que es un matrimonio bien avenido, pues estábamos, y lo comentábamos ayer, orgullosos de ver cómo en la celebración de este Congreso hay ocho paneles simultáneos. Esto adquiere ya unas dimensiones que son más parecidas a un Congreso internacional que a lo que venía siendo un Congreso nacional, y eso solo puede ser motivo de alegría, demuestra cosas positivas, que la gente está trabajando, que la gente está trabajando bien, y que además demandamos y queremos estos foros para intercambiar entre nosotros opiniones. Por lo tanto, estamos muy orgullosos como organizadores del evento de que se pueda realizar. Queremos agradeceros a cada uno de vosotros porque todos somos un poco corresponsables de este éxito, y esperemos que el foro cumpla las expectativas de todos y que durante estos días disfrutemos entre amigos y colegas y disfrutemos de la criminología. Muchas gracias. Muchas gracias, Esther. Ahora tendrá la palabra la doctora Margarita Erbosch, a quien en primer lugar corresponde felicitarla por su recién toma de posesión como nueva rectora de la Universidad Autónoma de Barcelona, a quien le deseamos mucha suerte, mucha fuerza, porque la necesitarás, y mucho ánimo para para afrontar el mandato que tienes delante, que estoy seguro que será provechoso para el conjunto de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable conseller, compañeros que me acompañáis en la mesa, amigas, amigos, todos aquellos que habéis venido de fuera a esta gran ciudad, y espero que los días que estéis aquí entre nosotros sean de gran utilidad para el trabajo que hacéis y también os den un respiro para dar una vueltecita y tomar alguna copa por ahí, que siempre es agradable. Yo, podéis pensar que estoy orgullosísima de estar aquí hoy. Nuestra universidad fue una de las primeras en poner en marcha estudios de criminología y en estos momentos sabéis que contamos con un doble grado que es de criminología y derecho, por tanto se sale con doble titulación y realmente ha sido un grupo importante de profesores y de personal de la administración, etcétera, como universidad, que han sido pioneros en la investigación y justamente en la investigación también del tema que hoy en este congreso se va a tratar. Por tanto, podéis entender que como rectora de esa universidad me sienta orgullosísima. Primero, al principio me costaba eso. Cuando se empezó a hablar de estudios de este tipo, que fundamentalmente yo siempre lo relacionaba con policía, evidentemente equivocadamente, me costaba esto de entenderlo y qué iban a hacer, qué iban a estudiar, etcétera. Pero realmente esto ha hecho una evolución y viendo el programa de estos días, tengo el convencimiento de que sois imprescindibles, tengo el convencimiento de que una materia como esta tiene una dimensión social importantísima y por tanto una sociedad necesita de profesionales como vosotros. Y más en un momento en que las sociedades evolucionan a tal rapidez, las tecnologías también nos imponen retos para resolver, para actuar, etcétera, es muy importante que se hagan estos encuentros que implica una puesta a punto, una puesta en común de lo que se trabaja en las distintas áreas, en los distintos centros que están relacionados con los que están trabajando, los que están estudiando, los que están investigando. Y por tanto me parece que es fundamental que gente como vosotros, hoy os encontréis aquí, pongáis en común los datos que tenéis, pongáis en común las experiencias y nos aportéis a la sociedad elementos para redirigir muchísimas de las políticas, muy en concreto las políticas de reinserción, que no ha sido nunca fácil, y políticas que nos permitan la no reincidencia. O sea que en este sentido os felicito por el tema escogido y espero que sea muy fructífera la estancia profesional en esta casa que acoge siempre cosas muy interesantes. Alguna vez me ha tocado venir aquí como profesora y por tanto entiendo que siempre se hacen cosas muy interesantes en un centro como este. Gracias por haberlo organizado y os deseo lo mejor en estos días. A todos vosotros. Gracias. Gracias. Muchas gracias, rectora. Pues además de los intervinientes también nos acompaña aquí el director general de Servicios Penitenciarios, el señor Mancaldaró, una persona conocedora con profundidad del sistema penitenciario y de las bondades del tema justamente que marca el Congreso, que es la reinserción, porque ciertamente nuestra actuación en este ámbito va enfocada, como no podría ser de otra manera, a la reinserción. Antes, y para que quede constancia, agradecer formalmente a la FACE, a la SEIC y, por supuesto, a la Universidad Autónoma de Barcelona por su dedicación, por su compromiso para la celebración de este Congreso. Y como se ha destacado por parte de la presidenta de la Sociedad Española, ciertamente el centro de estudios jurídicos y de formación especializada que tiene el Departamento de Justicia es, sin duda, una referencia en el ámbito de la formación jurídica y lo es especialmente en el ámbito del derecho penal y la ejecución penal. Son muchísimos los estudios, los cursos de formación, la investigación que se ha realizado en este ámbito y es, sin duda, una herramienta imprescindible para enfocar y para valorar las políticas públicas que en este ámbito desarrollamos desde el Gobierno de Cataluña. Es una institución de referencia y es un éxito que ha conseguido gracias a la labor que ha realizado con mucha exigencia, contando siempre con los mejores profesionales de Cataluña, de la Península Ibérica, del mundo entero, porque por aquí han pasado muchísimos profesores y se han compartido muchísimas experiencias que se producen en todos los ámbitos. Y decir, y yo creo que es una sensación compartida por todo el mundo, que impresiona el programa de este Congreso. Ciertamente hay muchísimas ponencias, mesas redondas, de máximo interés y con una lógica y una amplitud de miras muy completa que seguro que permite llegar a conclusiones útiles en el ámbito de la reinserción. Les decía hace un momento, la reinserción es ciertamente el motor que mueve nuestras políticas dentro del Departamento de Justicia, además de las necesarias obligaciones propias de la gestión de la Administración de Justicia. La Consejería de Justicia de Cataluña tiene competencias sobre el ámbito penitenciario y le dedicamos muchísimos esfuerzos desde hace muchos años. Y ciertamente es una labor emocionante, porque se consiguen resultados y se hacen las cosas bien. También sabemos, porque justamente el Centro de Estudios Jurídicos nos ha ayudado a verificarlo y a cuantificarlo y a evaluarlo, que conseguimos éxitos en la reinserción del entorno del 70% de las personas que pasan por nuestros centros penitenciarios. Y esto, sin duda, es una cifra siempre insatisfactoria hasta conseguir el éxito completo, pero es una cifra que nos indica que se están haciendo las cosas razonablemente bien, porque hemos podido seguramente identificar los programas que más buenos resultados dan en esta dirección. Y estamos absolutamente comprometidos en el objetivo de la reinserción. Las políticas penitenciarias no son estrictamente una política de seguridad, sino son una política de reinserción encaminada a dar las veces que haga falta segundas oportunidades a las personas que tengan la fatalidad de ser reclusas. Les decía que en Cataluña tenemos políticas públicas muy orientadas a estas cuestiones y, de hecho, comprobando el programa del Congreso, podríamos poner, yo creo, ejemplos prácticos de políticas concretas aplicadas a cada uno de los temas. La reinserción planteada de la mano del conjunto de la comunidad. No entendemos la reinserción sin la participación del tejido, afortunadamente, muy amplio que tenemos en Cataluña, de entidades, de ayuntamientos que están también comprometidos en este proceso. La rehabilitación es, evidentemente, un elemento esencial en nuestro sistema y, justamente, y en el programa se destaca, en el ámbito de los delitos sexuales tenemos experiencias ciertamente interesantes que están todavía en proceso de maduración, algunas de ellas, pero que están dando resultados positivos. Por supuesto, tenemos una atención muy centrada en aquellos delitos que también vais a tener oportunidad de comentar y profundizar en el ámbito de los delitos de odio, en los procesos de radicalización y en el ámbito de la violencia que se produce a partir, muchas veces, de las nuevas tecnologías. Ciertamente, es una reflexión más que pertinente. O la vida en las cárceles, nuestro modelo está centrado en entender que la vida en las cárceles no es un castigo en sí mismo, que lo es, por supuesto, pero las mejores condiciones de vida en nuestras cárceles, seguro que son un elemento relevante y un elemento que incide directamente en las posibilidades de reinserción. Y, en este sentido, puede ser motivo, quizá, en otro Congreso y seguro que más o menos puede aparecer en alguna de las ponencias. Tenemos el compromiso ya firme que queremos concretar en los próximos meses de adoptar formalmente el protocolo de Istambul en relación a los mecanismos de prevención de la tortura, no tanto por entender que es un mecanismo que es necesario para prevenir su fin, que es las malas prácticas en los centros penitenciarios, que, por supuesto, combatimos con tolerancia cero, sino que es, en cierto modo, un reconocimiento, justamente, el hecho de poder adoptar este protocolo, un reconocimiento a la buena labor que están haciendo los profesionales en este ámbito y que esperemos que esto se pueda concretar en los próximos meses. Igualmente, hacemos desde Cataluña una labor intensísima en el ámbito de la justicia restaurativa, con grandes éxitos en el ámbito de la mediación penal, con la intervención de las víctimas en estos procesos. Yo creo que son experiencias muy enriquecedoras, sobre todo enfocadas también al ámbito de la reinserción. Las políticas de prevención son un elemento también fundamental y aquí, seguramente, quien tiene un papel también protagonista es la Policía de Cataluña, los Mossos de Escuadra están desarrollando también muchas actuaciones en el ámbito de la prevención, están aprovechando el conocimiento que tienen de los años de vida que tiene el cuerpo de policía para intentar sistematizar conductas y poder prever situaciones de delito. Yo creo que también vale la pena poner en valor esta cuestión o lo mucho que se hace en el ámbito de justicia juvenil o lo que tenemos que seguir trabajando. He destacado muchas notas positivas. Tenemos, sin duda, labores importantes que acometer todavía y una de ellas seguramente está, por ejemplo, en el ámbito de atención a la víctima, en el que se ha desarrollado ya una parte del trabajo, pero que tenemos todavía deberes pendientes. Yo les animo a trabajar intensamente estos tres días, a compartir conocimientos y a llegar a conclusiones que nos puedan ser útiles a todos. También, y aquí hay algún representante de los estudios de criminología, también tenemos el compromiso de abordar aquellas cuestiones que permitan saltar algunas de las barreras formales que aún existen para que los graduados en criminología tengan más oportunidades laborales en el sector público. No es fácil, pero el compromiso de estudiarlo y de trabajarlo existe. Y como tendremos oportunidad, con los que también podáis asistir, de compartir mañana la cena que está prevista, pues estoy seguro que tendremos esa ocasión de constatar lo provechoso que será, sin duda, este Congreso. Les animo a participar intensamente y a que guarden un buen recuerdo del Congreso, un buen recuerdo de la ciudad y un buen recuerdo de Cataluña. Muchas gracias y que vaya muy bien.